listo mis jóvenes señoritas vamos entonces a terminar en este caso con el tema de división entre polinomios entonces como podemos darnos cuenta aquí en el ejemplo tenemos un polinomio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos y está dividido en este caso entre un binomio lo primero que nosotros debemos hacer es asegurarnos que el ejercicio que nos están dando debemos ordenar los exponentes de mayor a menor por ejemplo entonces aquí cuando nos entregaron el ejercicio escrito no estaba ordenado ¿cierto? mira empezaba por 5x4 más 2x5 entonces en este caso ordenamos de mayor a menor ordenamos de mayor a menor ¿sí? entonces empezamos x5, x4, x3, x2, x y en este caso el número ¿cierto? que está libre sin letras si llegara a haber un caso ¿cierto? en el que por ejemplo si no existiera x a la 3 dejamos el espacio ¿sí? dejamos el espacio y continuamos entonces está dividido en x menos 1 entonces ¿qué hacemos nosotros? empezamos a mirar el término 2x a la 5 cuando yo lo divido en x ¿sí? ¿qué número necesito para que al cambiar de signo ¿cierto? yo pueda eliminar ese 2x a la 5 entonces aquí tengo el primer término ¿no? entonces ah listo entonces cuando yo en este caso multiplico 2x a la 4 por x a la 5 automáticamente me va a dar 2x a la 5 sabiendo que este número es positivo y esta x también es positiva por lo tanto 2x a la 4 por x me da 2x a la 5 y aquí pasa con cambio de signo ¿cierto? entonces por eso es que aquí me dice menos entonces 2x a la 5 automáticamente con menos 2x a la 5 pues me da como resultado ¿cierto? en este caso se anulan entonces aquí tengo 0 y automáticamente como tengo aquí otro término dentro de la división entonces yo multiplico 2x a la 4 positivo por menos 1 me da menos 2x a la 4 y aquí me pasa cambiando de signo a más 2x a la 4 y hago la operación entonces 5x a la 4 más 2x a la 4 me da 7x a la 4 ¿sí? entonces ¿qué hago? bajo el siguiente término para que me queden 2 ¿cierto? porque aquí tengo 2 términos ahora necesito eliminar este 7x a la 4 busco un número que multiplicado por x pueda yo eliminar 7x a la 4 sabiendo que debo cambiar de signo es decir como aquí lo tengo positivo este 7x a la 4 es positivo yo necesito que aquí me quede negativo al cambio de signo entonces como yo tengo aquí este negativo ¿cierto? entonces yo digo ¿cierto? yo entonces digo acá 7x a la 3 que es positivo más por menos me da menos ¿cierto? yo tengo que estar mirando en este caso en los ejercicios ¿cómo hago para que coincida? ¿sí? y de esa forma poder ir anulándolo ¿cierto? o más por más ¿cierto? entonces yo necesito saber acá como me tiene que quedar menos entonces yo empiezo 7x a la 3 que es positivo por x me da 7x a la 4 positivo cambiando de signo entonces me queda menos ¿cierto? menos entonces 7x a la 4 lo elimino con 7 menos 7x a la 4 ahora el segundo término 7x a la 3 multiplicado por menos 1 positivo con negativo me da negativo ¿cierto? que me da menos 7x a la 3 y eso cambio de signo pasa a más 7x a la 3 y hago aquí la operación recordando que estoy aquí pues se supone que se debe hacer una suma ¿cierto? o resta dependiendo de los signos entonces como aquí estoy hay negativo 8x a la 3 y positivo 7x a la 3 pues lo que hago es una resta entonces reina el signo del número mayor que en este caso es 8 entonces por eso me queda menos x a la 3 estoy restando 8 en 7 ¿cierto? ahora bajo el siguiente término ¿cierto? tengo dos términos más necesito deshacerme de este menos x a la 3 entonces busco un número que multiplicado por x ¿cierto? sabiendo que al cambiar de signo me tiene que dar positivo entonces tengo que escribir un signo negativo entonces empiezo x a la 2 negativo menos x a la 2 por x pues me da menos x a la 3 con cambio de signo entonces se me convierte a más x a la 3 y entonces ¿qué hago? anulo menos x a la 3 con más x a la 3 con el segundo término continuo entonces menos x a la 2 con menos 1 menos por menos me da más entonces me quedaría más ¿cierto? menos x a la 2 con menos 1 por menos 1 me da me da en este caso más x a la 2 cambio de signo por eso aquí me queda menos x a la 2 y hago la operación como son dos signos negativos pues lo que hago es sumar dos negativos 14 y aquí hay un 1 invisible pues me queda menos 15x a la 2 ¿cierto? bajo el siguiente término y continúo necesito deshacerme de ese menos 15x a la 2 busco un número que multiplicado por x ¿cierto? me de 15x a la 2 que al cambiar de signo ¿me quede qué? me quede positivo entonces como aquí tengo positivo necesito multiplicarlo por un negativo porque el negativo por copositivo me da negativo y al cambiarlo de signo pues me va a dar positivo entonces menos 15x por x me da menos 15x a la 2 cambiando de signo me da más 15x a la 2 entonces aquí anulo menos 15x a la 2 con más 15x a la 2 y me da nuevamente 0 ¿cierto? continúo con el segundo término entonces menos 15x a la 2 multiplicado por menos 1 menos por menos me da más entonces me vuelve a dar más 15x cambio de signo aquí pasa a menos 15x y hago la operación entonces reina el signo del número mayor que el número mayor es menos 15 entonces por eso aquí me queda menos y hago la resta 15 menos 6 me da 9 me queda menos 9x ¿y qué hago? bajo el último término y busco un número me tengo que deshacer de este busco un número que multiplicado por x me dé 9x positivo al cambiar de signo entonces como tiene que dar al cambiar de signo positivo entonces yo lo multiplico en este caso con uno negativo menos 9 por x pues me da menos 9x al cambio de signo me queda positivo al quedarme positivo entonces anulo menos 9x con 9x con 9x y eso me anula y continúo con el segundo término menos 9 con menos 1 me da positivo menos por menos me da más entonces 9 por 1 9 me queda positivo y al cambio de signo entonces pasa a ser negativo y en este caso más 9 con menos 9 me da 0 en este caso tenemos una división entre polinomios exacta y Gracias.